Tiene la palabra el diputado Marcelo Pablo Casareto. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor presidente, señor jefe de gabinete. Hace poquito más de un año, cuando se oficializó la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia de la nación, tuvimos la oportunidad de estar en Buenos Aires con él y con quien era su jefe de campaña, el hoy jefe de gabinete, Santiago Cafiero. Hoy, hace exactamente un año, que estuvieron visitando la provincia de Entre Ríos. Junto al gobernador y los demás candidatos, nos recibimos y pudimos transmitirle nuestras ideas, nuestros sueños, nuestros proyectos, por supuesto, nuestra adhesión a lo que era el proyecto nacional. Luego, el triunfo electoral consagró a Alberto Fernández como presidente de la nación y tuvimos también la buena noticia de que Santiago Cafiero fuera designado jefe de gabinete. A partir de allí, en diciembre, comenzamos a tratar los temas de interés de toda la Argentina, que ya fueron explicitados con claridad por el jefe de gabinete en su planteo político y luego las respuestas. Pero yo lo que quiero es reflejar cuál es la incidencia que tiene una política nacional sobre todo el territorio de la Argentina, lo que significa, en términos de federalismo, la presencia del propio jefe de gabinete a poco más de un mes de asumir en la provincia de Entre Ríos, como también usted, señor presidente, ha estado aquí en la provincia compartiendo con el gobernador, con los intendentes, y puedo mencionar a ministros que han estado en la provincia, como Agustín Rossi, Catopodi, Trota, Meoni, Arroyo, Ginés, por mencionar la presencia permanente que ha tenido el gobierno nacional en la provincia de Entre Ríos. Y como las respuestas que hemos tenido hacia las empresas, hacia las familias, hacia el gobierno, hacia lo que es la emergencia relacionada con la pandemia, cada una de las políticas nacionales hemos garantizado de que llegue a la provincia de Entre Ríos. Así que concretamente, en créditos a tasa del 24% se beneficiaron 3.500 empresas en Entre Ríos, créditos a tasa cero para monotributistas y para autónomos 16.000, ATP, familias, o sea, empresas que se beneficiaron 6.200, que beneficiaron a 44.000 trabajadores de la actividad privada que perciben el 50% de su salario en esta emergencia de la pandemia que viene en la Argentina. En cuanto a las familias, el IFE beneficia en Entre Ríos a 277.000 familias. El plan alimentar que se inició en Entre Ríos en el mes de diciembre ya alcanza a 46.000 familias entrerrianas. Los fondos a nivel provincial que se han distribuido llegaron a ATN por 2.100 millones de pesos y créditos del Fondo Fiduciario por 3.500 millones. Si repasamos números generales en asistencia a empresas, ya han llegado a Entre Ríos 10.803 millones de pesos. Si vamos a mirar el apoyo a las familias, han llegado 6.927 millones. Si vemos los fondos que han llegado a la provincia, y a su vez que la provincia en parte ha asistido a los municipios, 5.657 millones, con lo cual tenemos un total de 23.000 millones de pesos que han llegado a la provincia de Entre Ríos, sea las empresas, sea las familias, sea el gobierno provincial. Y además podemos contar otros temas permanentes como el acuerdo que se ha hecho para el financiamiento del sistema previsional entrerriano por 7.000 millones de pesos que han llegado a la provincia de Entre Ríos. Y pudiera seguir planes de sumar, redes, proteger, salud comunitaria, equipamiento, medicamentos, vacunas, insumos de todo tipo. Y además el impacto en nuestra provincia que han tenido los bonos que le dimos a los jubilados, la prórroga de todos los créditos de la ANSES, el impacto de los medicamentos gratuitos al PAMI, todo lo que es el aporte para el subsidio de la tarifa eléctrica de gas natural y de transporte urbano de pasajeros. Así que coincidimos con la política nacional, garantizamos que esa política nacional con un criterio federal llegue a la provincia de Entre Ríos. Así que en los próximos días estaremos tratando algunos temas de gran interés. Mañana trataremos el proyecto de ley de moratoria impositiva que nos demandan todos los argentinos. La asistencia que le vamos a dar a los monotributistas, a los autónomos, a las pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores. También vamos a tratar lo que es la adecuación del régimen de concursos y quiebras hasta fin de año para atender esta situación de emergencia. También en los próximos días vamos a tratar la ampliación del presupuesto, que va a garantizar la asistencia y la continuidad de las políticas públicas hasta fin de año. Y por ahí nos lleva algunas horas más o algunos poquitos días más, porque el señor Jefe de Gabinete está tratando de gestionar, y usted señor Presidente, algún aporte adicional para el transporte en las provincias, el transporte urbano de pasajeros en el interior, y también atender la situación de algunas deudas de provincias en materia de energía eléctrica. Y además, para terminar y concluyo, hay obras concretas que están incluidas en esta ampliación del presupuesto que vamos a tratar. Obras de Paraná, de agua potable, de Concordia, de Aguicloacas, de La Paz, de Agua, la continuidad de la Ruta 18, la continuidad de la Ruta 12, y el impacto de cada política pública en cada rincón de la provincia. Así que, el desafío que tomamos hace un año, cuando lanzamos la propuesta política acá en esta provincia de Entre Ríos, ha sido satisfecha, con creces, por la decisión política del Presidente, por la suya, Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y también por la suya, lo que le corresponde, señor Presidente Sergio Más. Muchas gracias. Gracias, Diputado.